Un hombre en glosajón de Arkansas gritó insultos a mujeres hispanas en la tienda Walmart de la ciudad de Bryant. El hombre le gritaba, váyanse a la mierda de aquí, váyanse a su casa, váyanse a México. A continuación les presentamos el video. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué está ligando? Sí, sí, sí. ¿Cómo se sabe eso? Sí, sí. ¿Ah, así que ahora estás dando las escuelas? ¿Qué está ligando? ¿No? ¿Cómo se dijo que te diga y regresa a México? ¿Esto no hace sentido? Ok, bye. Vamos. ¿Qué? Besos. Ok. Ok, ok